Música Dentro de nuestros objetivos para la mejora de la calidad del aire en la Comunidad de Madrid, que también es una de nuestras prioridades desde el punto de vista medioambiental, hemos puesto en marcha desde el 1 de enero un programa dirigido a ayudar al sector del taxi a la renovación de los vehículos que actualmente están prestando este servicio en nuestra comunidad, son casi 16.000 los taxis que tenemos en Madrid y por lo tanto este año hemos puesto en marcha desde el 1 de enero un proyecto dirigido a la ayuda a la renovación del sector del taxi que contará con un millón de euros que mantendremos hasta el año 2020 de tal manera que en estos años consigamos renovar la totalidad de la flota y cuando llegue el final de este proyecto pues todos los taxis de nuestra región utilicen un combustible que no sea contaminante. Gracias a estas iniciativas estamos pudiendo liderar también la reconversión de este sector que es sin duda alguna, como digo, uno de los sectores más importantes también para nuestra actividad económica. Las podrán solicitar en el momento en el que se produzca la adquisición de un nuevo vehículo de estas características, oscilarán entre los 1.000 y los 6.000 euros y serán perfectamente compatibles con todas las ayudas que ha puesto en marcha también el Gobierno de España a través de los planes Renove, de los planes PIBE, por lo tanto que tengamos un servicio moderno, puntero, renovado y adecuado a las características de una región como Madrid y que quiere competir con las mejores del mundo es fundamental y por eso hemos puesto en marcha esta iniciativa.